¡Oh no! Hoy en lugar de unboxing vamos a hacer HALS DE COMPRAS Y lo que pasa como ustedes ya saben El contador me dijo Mini necesito que gastes dinero Y yo me fui a gastar dinero Atención Este no es un video patrocinado ni publicitario Esperemos que algún día Si no sea Comencemos Bueno primero el que más se nota es Un multicontacto De Targaryen Un dato curioso No he visto la mayoría de la saga de Star Wars Pero Targaryen es un personaje Que me gusta desde hace mucho Así que me encantó Luego me compré un control Para la tele Para no tener que estar escribiendo letra por letra Aquí se lo pone hasta acá Rapidísimo Dos lucecitas LED para el set Porque ya quiero cambiar Porque hay unas que brillen más Además estas son como de pixeles Y les puedes poner más colorcitos Y obviamente pues los adaptadores Para las lucecitas Micrófonos para grabar Para ya que no me fastidien los corros Que me ponen en los siguientes videos Y notan la diferencia en el audio Un proyector Porque como yo no tengo tele en mi cuarto Y mi cama Háganme cuenta que apunta hacia el closet Pues no tengo donde ver la tele Entonces pues un proyectorcito Ponemos una mantita blanquita Y pues boom baby Y ahí nos podemos a jugar videojuegos toda la noche Un adaptador del proyector Para que también lo conecte al celular Y otras cosas Un bracito para la pared Para poner el proyector Si no donde pongo el proyector Pilitas recargables Porque tengo unos ojitos Que van aquí Mero entre las repisas Y pues necesitan de estas pilitas Así que ya todos mis estantes Van a tener luces de color Una pequeña capturadora Y por último un multicontacto de pared Para conectar las luces Para eso son los micrófonos La verdad es que ahora si gasté bastante Pero ni modo Yo necesitaba facturar Y además son cosas que voy a utilizar Para mejorar el set Y la producción de este contenido de ustedes Y eso por llegar al final del video Les mando un beso enorme Y unas naranjitas Los amo Bye